ya voy a comenzar entonces aplicando mi paint pot de MAC que este es el bare study ya por todo el párpado y también bajo la ceja ahora voy a comenzar a aplicar las sombras con mi brocha de MAC esta es la, desde igual tiro, 213 y voy a utilizar una paleta de Cossed Sense voy a ocupar un color medio chocolatado se lo voy a mostrar, ese tono sobre el párpado móvil solamente también encima le voy a aplicar un poquito una pesca un poco más oscuro es ese, ya que se ve un poco con una blending brush vamos a difuminar un poco los bordes ya y con un lápiz voy a utilizar este de Maybelline ya este color viento este de Essence Long Lasting se llama Hot Chocolate voy a comenzar a intensificar la zona externa del ojo y también en la zona de las pestañas que nos ha iniciado en y ya que nos ha fijado en kauz cake hemos hecho acá la zona externa de la zona externa del ojo y ya que se ven a mirar de la zona externa 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 del ojo Gracias por ver el video. Y con una brocha punta de lápiz vamos a intensificar con esta sombra, que es un café un tanto grisáceo. Miento, es esa. Esa. Es un café bien oscuro, más que nada porque quiero intensificar esta zona. Gracias por ver el video. Voy a aplicar un poco acá también en la parte del centro el color oscuro. Voy a combinar este tono con este y lo voy a aplicar en el centro del ojo para más que nada intensificar los tonos. Y vamos a aplicar entonces un delineado café en la línea de agua. Voy a utilizar pestañas postizas en este look. Estas son de Ardell. El número no lo tengo claro, pero miren, son estas. Así como este. Ya. Las voy a colocar y vamos a ver cómo quedan en los ojos. Ya. Ya apliqué ya las pestañas postizas, como se pueden dar cuenta. Ahora voy a pegar mis pestañas postizas con mi Volume Millium Lashes de L'Oreal. Y las cejas las voy a hacer como siempre en realidad. Ahora lo voy a pasar bien rápido. Ya. Voy a aplicar sí este color de uso special, que es como un café un tanto más claro, pero grisáceo. Ya. Sello con mi Brow Gel de Anastasia. O sea, mi gel para cejas, para fijar el color y la misma ceja. De iluminador lo voy a dejar así, porque igual yo ya le apliqué el Bare Study de el Paint Pot de MAC, ¿ya? Que ya dejaba ese iluminador y ya no se ve esa luminosidad como en el rostro en general, ¿ya? Así que vamos a comenzar con el rostro. Utilizando primero la Strobe Liquid Lotion, o sea, hidratante, que es esta de MAC, que esta es la Strobe Liquid Lotion, bien dicho, hidratante tal cual. Voy a aplicarlo por todo el rostro. Esto es una crema hidratante que te deja una luminosidad en el rostro hermosa. Encima de esto voy a aplicar la base, que voy a utilizar la 315 de Maybelline Fit Me, con mi Spurface Brush. Voy a utilizar un para iluminación del rostro, mi Pro Palette, ¿ya? Esta es Pro Conceal and Correct Palette en Medium. Ya, yo voy a utilizar esos dos tonos mezclados para... Y voy a hacer una B en el rostro y lo voy a llevar hacia allá. Voy a sellar, por supuesto, con mi Prep and Prime. Y mi brocha de Contour Brush. Y por supuesto, para contornear voy a utilizar... No voy a utilizar el Hula. Ella tiene como un contorno así medio anaranjado. Un café como medio anaranjado, más que como el tirado al bronce, ¿ya? Así que en este caso voy a utilizar mi MAC. Este lo tengo hace mil tiempo. Mineral Light MAC Skin Finish. Este es Deep Dark. Que tiene incluso un satinado que lo deja pero genial para... Para este efecto glow de Jennifer Lopez. Y este es Face Blender de Bobbi Brown. Ahí se ven, se fijan como ella se nota bien como bronceada ya. Y este está perfecto para ese tono que ella muestra en el video. Y para rubor voy a utilizar bien suavemente porque se pierde un poco con el contorno. Este color que es como un damasco que es del Blush by Tree de Sleek Makeup. Este es Lace, ¿ya? Y encima un poquito de Orgasm. O sea, no, no es Orgasm. Este es, pero es parecido a Orgasm. Este es Gip Pure. ¿Ya? Y este era Chantilly. Y para los labios ella utiliza un Gloss Rosado. ¿Ya? Yo voy a utilizar este de Nars. Este es el Angelica. ¿Ya? Bueno, no lo van a ver porque está súper chiquitito. Y voy a aplicar un poquito más de Deep Dark de MAC. Y ahí está. Espero les haya gustado este look de Live It Up de Jennifer Lopez. Que es el primero que aparece. No me puse, me dice como este, este. A pesar de que ya tiene como un tomado aquí bien lindo. Yo me hice así, bien estirado. Sin aros. Que no aparece con aros. Así que no me quise poner nada en realidad. Así que bueno. Les mando un besito muy grande. Recuerden que todavía está abierto el sorteo hasta el 5 de agosto. De las brochas Real Techniques. Suscríbanse a mi canal. Si les gusta mi canal. Compártanlo ya en Facebook. O donde ustedes quieran. Ustedes saben que me pueden encontrar en Facebook también. Con el mismo nombre, Carla Díaz Moa. Así que bueno. Les dejo un besito muy grande. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.